mmm A ver, minituto de... ...escuero Pues primero mejorar ...la pistolita de agua Uy, que fue pucha lag, hoy estoy lag Pistolita de agua, acá tratar de golpear a los dos A ver, solo que este mamón ya... ...a tal cuantas que yo No Acá siempre tienes que ir a este de aquí Siempre Ya, acá el tipo me importa Este se va a morir por heal Creo que se ha muerto No me importa Puta, me dejó quemándome, no puedo meter la boca Ya, bueno, ese pajarito se va a morir por... Puta, me pago ahí Y se mete la base, tío La verdad no sé si los ataques del pajarito esos que hace son físicos o son especiales Hay muchas cosas que aún no se saben Bueno que yo no sé, ¿no? No sé si hay ataque especial y ataque común en el Pokémon normal Pero, ataca webon, no corras Pero, ataca webon, no corras Y, por eso, va a morir por... ...y, por eso... Y... ...y, por eso, va a morir por aquí ¿Cómo corre esa huevada? ¿Han visto o no? Uy, se le borda. ¡Corre maldito, corre! Puta, ¿se salvó? ¿Cómo se salvó ese ser ahora, Dios? No lo puedo creer, güey, sin vía. Bueno, abajo creo que pueden estar los cuartos. ¡Suscríbete al canal! Ya no, a ver. Se los carroñaron encima. Vamos a empezar acá de una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, que ese maricón quiere pagar! ¡Acazar! ¿Qué dijiste? ¡Ayuda! ¡Como salta! Es un Bambi Ahí va el pinche que... No tiene vida, no tiene vida Violas, au Como mierda ¿Creen que pueden encontrar un Blastoise? Oye, el Blastoise está buenazo Es un chucha cuando me gusta el Blastoise Es un chucha Es un chucha Es un chucha Es un chucha cuando me gusta el Blastoise Epa, casa Que hablan Se volvieron a robar el Tretlau encima Que asco Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ahí viene el Gengar, eh Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Estás en problemas Así que estamos perdiendo No lo puedo creer Yis 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 Que hiciste, perro No, no, no Me meto yo Que haces pinche que le hasis este, bano ¿Qué? ¿Qué? Metí 50, ¿eh? No sé. ¡El Zardo! ¿Cómo tratamos de hacer eso? ¡El Zardo! Me tiene la mitad de la vida. Metí un multipuerto al algo. ¡No, el Zardo! ¡Uy, se lo robó el pájaro! Ah, no, el Blasto. Ah, buena, buena. ¡Qué helada, huevo! ¿Cuánto dice ahí? ¡Me muero! ¡No pude meter las putas, huevo! ¡Ah, Blasto en Samantha, huevo! ¡Métanla! ¿Quién falta meter bolas, huevo? ¿Quién es nadie? Ya. ¡Uy, no! ¡Mía es de Gengar, huevo! ¡La mete esas bolas, huevo! ¡Mete, mete, mete lo que tengas! ¡Chris! ¡Ese Gengar se lo va a chivar al Chinderey! ¡No! ¡Se lo mató de verdad! ¡Regresa, huevo! ¡Regresa! ¡Ese Gengar está campeando para meterla, huevo! ¡Tiene 47 bolas! No sé en dónde está metido el Gengar, pero está metido en un lado para meterla acá. ¡No! ... ... ... ... ... No, Lucario, no lo hace No puede meter mi rola, como hicieron El Gengar me envenenó y no pude meter bolas Así es, güey, ganamos, ganamos El Gengar me metió veneno, güey, no podía meterla Ah, mira todas las medallas que tengo, güey Está rota esa cosa, güey